Que no se apague la luz Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la puedo arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Que no se apague la lumbre Se haga una costumbre Subtitel de la Cámara